Se da la partida de la séptima del programa 1000 metros de la distancia. De inmediato Porfirio busca la punta. En el segundo lugar se ubica Abu Julio, en el tercer puesto muy cerca Durán. En el cuarto lugar se aprecia a Mister Cueltor. Muy abierto, marcha Dexter Park. Se va sumando al grupo por dentro Luciano. Ingresaron al poste de los últimos 600. Ha quedado por el medio Abu Julio y Durán por fuera prácticamente en línea. En el tercer puesto mejorando Luciano y en el cuarto lugar Mister Cueltor. Faltando 350 para la meta, Abu Julio quedó en la punta. Abu Julio llevando un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar por dentro lo hace Mutoni. Último 150 en la punta, marcha Abu Julio. Abu Julio cuerpo y medio en el segundo lugar Luciano. Abu Julio primero, segundo Luciano llega a la meta. El tercer puesto muy discutido entre Kirill junto con Durán. Luego remata Ojo de Tigre. Más atrás finaliza Porfirio. A continuación remata Mutoni. Luego finaliza Dexter Park. Gana la séptima carrera del programa número 5, Abu Julio. Con la monta de Carlos Trujillo.